La Fiscalía Francesa pidió este lunes juzgar al expresidente Nicolas Sarkozy y a otros 13 imputados por la financiación ilegal de su campaña para las elecciones de 2012. El actual candidato a las primarias de centro-derecha está envuelto en el caso Big Malion, escándalo que debe su nombre a la empresa que presuntamente emitió falsas facturas por unos 18,5 millones para que la entonces Unión por el Movimiento Popular asumiera gastos que correspondían a la campaña. Tras la opinión de la Fiscalía, le corresponde ahora a los jueces de instrucción pronunciarse en los próximos meses si hacen suya o no la petición de juzgar a Sarkozy y a los otros protagonistas. En caso de que estos se pronunciaran a favor antes de las primarias previstas para los próximos 20 y 27 de noviembre en primera y segunda ronda, las posibilidades del ex jefe de Estado de ganar esos comicios podrían verse afectadas. Desde nuestra plataforma multimedia, Luz Rodríguez, Notiminuto.